Buen día Comarca Digital. ¿Quieres estudiar cursos gratuitos y certificados directamente de Google? Pues te recomiendo 11 cursos certificados de con Google Actívate. Estos cursos están bajo convenio con algunas universidades de España y son muy recomendables para temas de currículo y estudio. Así es que ¡Comenzamos! Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a una pestaña de Google Chrome. Dentro de la pestaña lo primero que tenemos que hacer es escribir Actívate. Aplazamos Enter, esperamos unos segundos y vamos a la primera búsqueda. Dentro de esta primera búsqueda tenemos que ingresar con nuestra cuenta de Gmail. En este caso voy a ingresar con una cuenta personal porque con esa cuenta yo he llevado ya algunos cursos dentro de Actívate. Hacemos clic en comienza ahora y esperamos unos segundos. Dentro de esta plataforma ahorita hay 46 cursos libres. Dentro de esos cursos libres pues hay 11 que son con certificación gratuita y son certificación directamente de Google. Así es que para un tema de currículo iría perfecto. Así es que vamos a pasar a filtrar los 11 cursos que son con certificación gratuita. Otra aclaración, esta certificación también viene de parte de un convenio con algunas universidades de España. Así es que es entre Google y el pequeño convenio que les comento. Esto tiene mucho más valor para que ustedes puedan presentarlo en algún trabajo y también para ganar bastante experiencia porque la enseñanza que nos dan aquí además de ser gratuita y certificada pues es bastante bastante hábil con muchas curiosidades las cuales he aprendido personalmente bastante. Así es que yo creo que lo van a aprovechar bastante bien. Como ven aquí hay 11 cursos gratuitos. Otros son algunos hombres sobre temas de marketing. Otros son todos sobre temas de herramientas digitales. Personalmente como verán yo he llevado ya algunos cursos por ejemplo este competencias digitales para profesionales que ya hasta el 100% me enviaron un pequeño certificado. También llevé este de productividad personal. Llevé este de transformación digital para el empleo. Este también de curso de desarrollos de apps móviles, etcétera ¿no? Esos cuatro cursos se ayudó. Estuve avanzando con este de aquí de curso de introducción al desarrollo web, HTML y CSS. Recién avanzado un 15%. Cada curso toma bastante tiempo porque son varias horas en las cuales tenemos que leer información, leer algunos PDF y también leer o escuchar o ver varios vídeos. Los cuales están muy muy bien detallados, resumidos y en los cuales los profesores la verdad enseñan paso a paso todo a detalle. Así es que personalmente recomiendo que puedan acceder a esos cursos. Son gratuitos, son certificados, sólo necesitan una cuenta de Gmail. Así es que anímense. Bueno, para cualquier duda, alguna consulta, alguna sugerencia pueden escribir en los comentarios. Para más vídeos informáticos y noticias Geek síganos en YouTube como La Comarca Digital. Que la suerte los acompañe.